4.16, Fabulous y Isabela, 3.20, Ayubana, 4.17, 2.17, 1.83, 1.500 puntos, propuestos 87, 1.750 puntos. Y hace un total provisional de 85, 2.75, 2.25 puntos y 18 puntos de movimiento. 1.15, 2.15, 1.15, 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 1.15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.